No puedo No puedes caer de la montaña El secreto de este modo de escalar Es andar entre las rocas No importa si te equivocas Buscando el salto más gradual Sacando fuego de sus entrañas Escobiendo puñales entre matorrales Buscando las señales Viendo canciones que hacen vibrar Los edificios que reflejan el mar Las escribirlas para recordar Nuestro evento era la gran ciudad Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!